Continúas viendo latidos Estamos en la Plaza Baroa, esto es En La Baroa y hoy estamos con Vinco Tomisic Salinas. ¿Quién es Vinco Tomisic? Este señor que está aquí a mi lado. Es el director, le dicen, director Vinco, así como camarada Stalin, compañero Evo, compañero Fidel, él es director Vinco, así le dicen los lustras. Vinco Tomisic es el director del ladrón de perros. Y vamos a charlar con él un ratito aquí en La Baroa, las entrevistas para latidos del Ave Ayala y acaba de salir el sol, esta es la primera entrevista de En La Baroa. ¿Y cómo es todo caballero? Bien, aquí estoy peleando con este bandido. Vinco, ¿cómo llegaste a La Paz? ¿Qué hace un chileno haciendo una tan linda película de La Paz? ¿Sabes cómo fue? Es que de verdad fue mágico, porque esta película, El ladrón de perros, a mí se me ocurrió la idea, de hecho cuando hacía mi película anterior, El fumigador, en Argentina, y escribí la idea, había un concurso de Ibermedia para postular ideas en desarrollo. Y elegían 25 proyectos de Iberoamérica, ¿no? Yo escribo la idea y quedé seleccionado. Y me dicen, ¿qué haces seleccionado? La sede del encuentro de cineastas será en La Paz, Bolivia. El 2015, septiembre. La primera señal. Sí. La primera señal de muchas. Y me vine acá a La Paz, caí en septiembre, septiembre del 2015, caí a La Paz, pensando, vine a presentar la película, la idea de la película, dos semanas. Fue un laboratorio increíble, con directores, con Lisandro Alonso, con Santiago Mitre, con Karim Aynous, con Everardo González de México, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Y yo presento la idea diciendo que le iba a filmar la película en Chile, en el norte de Chile, en Coquimbo, que es donde crecí. Ya. ¿Vos eres nacido dónde? Nacido en Coquimbo. En Coquimbo, ya. Y la película la escribiste y tú pensando que le ibas a rodar en Coquimbo. Porque yo nunca en mi vida he filmado en Chile. Ya. Has filmado en Fumicadores, en Buenos Aires. Sí, porque yo me fui de Chile a los 18, 19 años. Ya. Y yo me estudié, me formé allá. Ya. Y he filmado siempre en Argentina y Bolivia, ¿no? Otra de las cosas y de las virtudes, y me parece que la gente tiene que conocer más de la película, cómo se ha hecho, para todavía apreciarla más. Y también creo que es una película que se va a ver por segunda, por tercera, por cuarta vez. Le ha pasado al Tonchi Antezana con El Cementerio de los Elefantes, que la gente no se cansa de ver la película. Cuando una película es buena, cuando te llega, cuando el cine trasciende, cuando te toca el corazón, cuando es algo más que una hora y media de entretenimiento, la ves una y otra y otra en la cinemateca. Se pasa El Cementerio de los Elefantes, yo conozco gente, hermanito, pero ya has visto esta película. Le digo, huevón, es la decimoquinta vez que vengo. Se la sale de memoria el cuate y la sigue viendo. Me parece que con esta película puede pasar algo parecido. Ah, es muy hermoso. Háblame un poco, Vinco, de cómo hicieron Comunidad alrededor. Porque tú no eres un cuate chileno que ha venido aquí, ha caído en paracaídas, ha hecho la película y se va. Han construido Comunidad. Háblame un poquito de cómo ha sido eso. Sí, bueno, el comienzo del proyecto se da justamente gracias a la Fundación Hormigón Armado, que es el periódico Los Lustracalzados. Yo me contacto en su momento con el director del periódico, que era Jaime Villalobos. Me ofrezco para venir a hacer clases de cine abiertas, por supuesto, para los jóvenes. Me invitan, llego y ahí comencé a hacerle clases a los chicos, comencé a involucrarme, comencé a conocer a todos los jóvenes que trabajaban como lustracalzado. Y de ahí ya hay una relación que se empieza a establecer una relación de amistad, ¿no? Yo decido mudarme y me vine a vivir a La Paz y estuve durante seis años viviendo acá, gran parte del año. Y haciendo trabajo en la calle, caminando, y así también se fue involucrando gente. Ahí también después se involucra equipo de cineastas, ¿no? Ahí se involucra, luego en el segundo año se involucra Álvaro Manzano como productor de la película. Y a través de Álvaro Manzano, él me comenzó a presentar a gente que hacía cine acá. Entonces el equipo se da, en gran parte estoy muy agradecido, a los primeros amigos de Álvaro y después yo también fui haciendo mis amigos, ¿no? La película, en gran parte, todo el equipo, es un equipo boliviano, todo el equipo técnico boliviano. Tuve la oportunidad de filmar un cortometraje, el 2018, bastante rápido, improvisado, pero fue justamente para tener la experiencia de filmar acá. ¿Medio metraje? Corto. Corto, un corto, sí. ¿Que se llama qué? Aicha. 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 Sí. Ya. De hecho, lo que rescato de ese cortometraje, que a mí no me gusta, pero lo que rescato es que conocí, haciendo casting a los jóvenes, conocí a Julio César Altamirano. Ya, que es otro de los protagonistas. Que es otro de los protagonistas, el personaje que es el personaje de Sombras. Ya. Y para mí él es otro talento, que tal vez no hemos hablado mucho de él, pero creo que hay que resaltarlo. Es verdad, es verdad, es el cuate que le complica la vida al Martín Quispe. Luego, este corto no se ha exhibido. Sí, sí, se estrenó en el Festival de Guadalajara en México, en la competencia iberoamericana, y en el Festival en Via Ritz, en Francia. Pero acá no mucho. No, acá no mucho. Es que sé que de verdad a mí no me gustó y yo le pedí a los agentes que lo sacaran en circulación. En la película de la que está arrepentido, pero sirvió como entrenamiento. En términos futboleros fue un amistoso. Está todo bien con el corto, te lo voy a enviar para que lo veas. Ya, ya, lo quiero ver, lo voy a ir a ver. Después de ver El fumigador tengo que ver tu obra completa. Pero es que a mí me gustan las cosas que te atraviesan el alma, ¿viste? Ya, y por ahí va. Y lo que yo hago es eso, sí. O sea, te hiciste el cuate de los lustras de los protagonistas y después empezaron a rodar. Mucho después. Fue un proceso, toda la gente me pregunta cómo se escribió la película. Yo soy guionista, yo trabajo como guionista. Pero esta película se escribe, por supuesto, que trabajando en la escritura muy detallada. Pero para mí el trabajo de esta película se da a través del trabajo de campo. Entonces, constantemente, es haber sacado 10 versiones de guion, yo cambiaba el guion. No la esencia de la película, pero sí la historia se iba reinterpretando o modificando en relación a las vivencias propias de nuestros actores. Incluso me decías el otro día en la Cinemateca que en la misma puesta en escena la película se seguía elaborando y reelaborando. Sí, la película tiene un gran porcentaje de escenas improvisadas, pero el secreto para llegar a eso, digamos, fueron estos seis años de trabajo donde todo estaba claro. Había una búsqueda, una propuesta artística de cada área. Entonces, nosotros no trabajamos ni con guion técnico y con el equipo de fotografía liderado por Sergio Armstrong. Nosotros llegábamos al lugar y dependiendo las condiciones del lugar, lumínica o todos los factores que iban modificando, que modifican el día a día, improvisábamos la puesta en escena en el momento. Varios años. Esa familia era bien fregada. Me gustaría tener un perro como el suyo. ¿Por qué no adoptas un perro de la calle? Háblale un poquito a la gente que nos está viendo aquí en Latidos por Avia Ayala, en este sector que se llama El Lavaroa, háblale del Axtor barra Alex. ¿Cómo fue el trabajo tan lindo con este pastor alemán? Fue increíble. Hay una anécdota muy divertida porque nosotros, desde el primer día de la película, nosotros contactamos al sargento Calamani, que es el mejor entrenador de perros que hay acá, en Bolivia, yo creo. Tiene un perro que sale en Averno. O sea, ya tiene perros que han salido en películas del cine Boliviano. Sí, mucha publicidad. Entonces él tiene mucha experiencia, él conoce el lenguaje audiovisual. Entonces eso nos daba seguridad a nosotros. Y nosotros estuvimos también como dos años más o menos haciendo casting de perros con el sargento Calamani. Cada tanto fuimos a la policía, conocimos todos los perros de la policía, perros privados, particulares. Y un día, de hecho nosotros estábamos, yo tenía que presentar la película en el Festival de Canes, en el Cine Fundación, en 2019. Y yo llamo por teléfono a Álvaro Manzano, el productor que estaba acá, le digo, amigo, por favor, tienes que conseguirme una muy buena foto de Franklin, que ya lo teníamos en nuestro equipo, de Franklin con el perro para presentarlo en el pitch que tengo que dar en el Festival de Canes. No tenemos la foto, necesitamos esa foto. Pero ¿y cómo? ¿De un día para otro? Sí, amigo, eso o perdemos, ¿no? Dos años buscando al perro y no había el perro. No, no, no encontrábamos con el perro. Teníamos fotos, pero el perro, el buen perro. Y Álvaro Manzano llama a Sargento Calamén, le dice, mire Álvaro, lo que pasa es que yo ahora no le puedo conseguir un perro de un día para otro, solo tengo el mío, pero le falta un poco pedigrí. Bueno, traiga su perro. Y llega el perro y llega Alex, el futuro Astor, el mejor de todos. Le faltaba un papel en una inscripción. ¿A qué le importa un papel en una inscripción? Era el perro más fino, el mejor, el más obediente. Hicimos la foto y nunca más nos deshacimos de él. Claro, era su perro encima, lo tenía súper entrenado. Y terminó siendo el mejor actor, no fallaba Tomás, no fallaba nada, era increíble. No, no, tiene escenas, al final de la película tiene una escena con el propio Frank King, con el Martín Quispe Quispe, el Lustra. Hay una conexión entre ellos, bárbara, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se conecta el Lustra con el perro? Porque tiene escenas que ni los mejores actores de Hollywood. Es que para mí el trabajo de dirigir en cine los actores, ¿no? Porque la gente piensa que dirigir es solo hacer dirigir a los actores, uno tiene que dirigir todo, ¿no? Todas las áreas, ¿no? Hay que estar pendiente, pensar, crear. Pero la dirección de actores es el vínculo. Todo comienza con el vínculo, el vínculo afectivo, humano, relación director-actor y también entre actores, ¿no? Y también luego con el público. Entonces, la relación de vínculo con el perro fue igual como trabajamos con el resto del elenco. Entonces, fueron muchas sesiones de encuentro para que Franklin se hiciera amigo del perro. Salimos a pasear, a jugar con el perro. Yo el otro día en la Cinemateca hablaba con el sargento Calamani, al que le mandamos un saludo y le felicitamos por ese trabajo espléndido. Además, nos estaba grabando todo el rato, haciendo TikTok, no sé qué estaba haciendo el sargento. Estaba todo el rato haciendo lives y con el perro, con el astor, el Alex ahí, de protagonista. Y él me decía, esto, es un perro ya mayor. Tiene 13 años que en edad de perro, o sea, tiene 80 años. Y a los 80 le ha llegado su momento de gloria. Y es impresionante esa comunión entre el perro y el... De verdad que se trazó una amistad el perro con el Franklin, con el Ustrabotas, con el Martín Quispe Quispe. Me encanta que digas que a los 80 años le llegó su minuto de fama. Sí, en serio, en serio. Hemos estado a la Cinemateca el otro día y la gente, estás tú, el director, y es el autor, está Franklin, que es el protagonista, pero lo siento por ustedes. La cola para sacarse fotos con el perro era la más larga. La gente, sí, el director está bien, el Franklin sí está bien, pero ¿dónde está el astor? Y se está llevando toda la cola y toda la fama el astor. Así que ese trabajo fue impresionante. La gente se ha enamorado del perro. Las sociedades de animales están promocionando la película. Hay un sentimiento hacia el perro y la historia también es... El perro es súper importante. En un principio estaba esa idea de que el perro tuviera un protagonismo tan grande. Siempre, siempre. Siempre, o sea, para mí como... A mí me gusta pensar como en los guiones, en qué idea tiene... Valorar si una idea tiene el potencial para llegar a ser una película, ¿no? Ya. Que no se quede en un corto. Claro, y ahí hay que analizar varias cosas. Por supuesto, a mí todo viene desde el trabajo, desde lo simbólico, de qué quiere contar y cuáles son los elementos de la imagen y el sonido como para transmitir eso mejor. En este caso está la indumentaria, la vestimenta del lustra calzado. Es algo no menor en la toma de decisión de hacer la película también acá. Por la metáfora visual que transmite eso. El objetivo mayor del personaje es ser reconocido. Es pertenecer, es ser observado por este hombre y por la sociedad. Y aún así se oculta. Aún así se oculta y está todavía con su rostro cubierto. Entonces, la contradicción entre su indumentaria y su vestir para mí está el poder de lo que transmite la película. Y para mí, así creo, así digo, ah, esta idea tiene potencial. Ahora también, y desde la estructura narrativa, digo, bueno, pero ¿cómo vamos a contar esta historia? Entonces, ahí entra el juego también entre el padre, el padre, el hijo, entre comillas, y el perro. Porque si hay dos personajes solitarios que están necesitados de un poco de amor, ¿quién te puede dar amor verdadero? Un perro, ¿no? Entonces, para mí ese triángulo narrativo era muy fácil para poder jugar y probar ideas para tener la atención y la atención del espectador en todo momento hasta el final para ver cómo se resuelve este triángulo afectivo, ¿no? Y es un trío, como dices, y cada parte de ese triángulo, de ese trío, está buscando lo mismo. Sí, amor. Pero los perros son los más bellos del mundo y son los más puros, los que te entregan más purizanos sin nada... A cambio de nada. Sin a cambio, claro. Sin pedir nada a cambio. La película, ahora que hablas de las máscaras y de los pasamontañas y de los lustras, si repasamos la historia del cine boliviano, todavía no habíamos tenido una película tan cerrada, tan linda, tan hermosa, alrededor de un personaje tan paseño, tan idiosincrático. Cuando vas por América Latina o por el mundo y no ves a personajes como son los lustras, ese pasamontañas que hicieron famosos los zapatistas, la comandante Ramón, al su comandante Marcos, cuando se alzó el ejército zapatista de liberación nacional, el EZLN, a finales, principios del ciclo, ese pasamontañas pasó, se hizo un icono. Y aquí los lustras tomaron ese pasamontañas zapatistas. Y ahí hay todo un discurso alrededor de ese por qué se ocultan cuando en realidad es una reafirmación de identidad. La película va mucho sobre identidad y pertenencia, con ese símbolo poderoso que es el pasamontañas. Háblame un poquito de esos dos rasgos que la película quiere transmitir, que son identidad y pertenencia. Bueno, es algo no menor, que hoy en día la imagen del lustra bota y esa máscara, que la podemos comparar con otros personajes históricos, como el subcomandante Marcos, los zapatistas, pero esa máscara en verdad se ha convertido en un símbolo, yo creo, de la ciudad. Y eso es parte del trabajo del hormigón armado, o la gente que viene, que viaja, que conoce la ciudad, se impresiona con esto. Pero ya son un símbolo, pero es un símbolo invisible. O sea, y ellos son orgullosos de su imagen como lustra botas, con su máscara, y la gente hace hasta el pidefotos, reparten su periódico, pero son invisibles. Entonces la película justamente habla de eso. Y es como, ¿por qué? Como decimos, el trabajo de la mirada, siempre se mira hacia abajo los lustra botas, ¿no? Y ellos mirando hacia arriba, bueno, hay que igualar las cosas. ¿Cuándo alguien se ha mirado a los ojos a un lustra botas? ¿Cuándo, me entendés? ¿Cuándo la gente se ha preguntado quién está detrás de esa máscara? ¿Qué vida hay detrás de esa máscara? Entonces, por eso que la película, la película es la lucha a este personaje por pertenecer. Tal vez por sacarse la máscara, pero sacarse la máscara simbólica, no la máscara de lustra botas que la tiene que vestir con orgullo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser discriminado un oficio histórico? ¿Sabes que la primera imagen del mundo, la primera fotografía, la historia y la humanidad, ¿no? Aparece un lustra botas. El primer humano retardado en la historia es un lustra botas. Entonces, el oficio más antiguo, ¿por qué tiene que ser discriminado acá? Y eso ocurre en Bolivia, ¿eh? Porque en otros países están los lustra botas oficiales, las plazas, con su cabeza en alto y es un lugar donde uno va a leer el periódico, a conversar con tus lustra botas, con tus lustra calzado, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces, esta película, de alguna forma, toma ese oficio, pero para hablar de algo en un tema mayor, ¿no? y que es la búsqueda de identidad, que es la presencia y que es la discriminación también. Que este chico, no solo la que la vive, es la sociedad y en el colegio. Hace unos días tuve un sueño. Soñé que me lo robaban. Yo voy a ir a ir con mi madre. Yo lo voy a ayudar. ¿Y por qué tendría que confiar en vos? ¿Su relación con el menor? Ninguno. ¿Usted alguna vez pensó en tener familia? No lo obedecen a nadie, mira. Se ve en la película cómo lo discrimina, le dicen indiesito, los compañeritos de la escuela rodada en el Ayacucho se ríen de él, él tiene que ocultar, no le digan a mis compañeritos, a los alumnos que soy lustra botas, y hay una discriminación muy fuerte. Esa discriminación que denuncias, ese clasismo que denuncias tú en la película, ese racismo. Esa denuncia no se hace desde un lugar panfletario ni doctrinario. Hay una escena que no vamos a revelar tampoco en el Club La Paz que habla de eso. ¿Cómo has querido meterle ese componente político, ideológico de denuncia sin caer en el panfleto? Es que para comenzar, a mí nunca me ha interesado y no me interesa. Yo no puedo ser la ética y la moral por sobre mis personajes que construyo, porque si no, yo nunca voy a poder llegar a sus corazones. Yo no puedo andar juzgando a alguien, yo no juzgo a nadie, ¿me entiendes? Yo entiendo que mi razón como cineasta es entender la razón profunda de las acciones, de dónde provienen y cuál es la reacción ante diferentes situaciones. Entonces, desde mi rol como cineasta, yo no puedo andar juzgando a nadie, entonces creo que de alguna forma espero y seguir creciendo en mi trabajo como director de cine es encontrar esa naturalidad en interpretar a personajes para que, porque ahí uno encuentra la sensibilidad de las personas. El espectador tendrá que juzgar, ¿me entiendes? La obra deja de ser mía en el momento que existe, entonces el espectador que juzgue, pero yo no voy a imponer ninguna mirada paternalista, lo podríamos decir, o yo no voy a venir a imponer nada, porque la vida es y existe, la ciudad está y la ciudad y sus personas están ahí y mi trabajo es poner, observar, poner la cámara, la mirada, reinterpretar, transmitir, pero no venir a juzgar a nadie, yo no creo en los buenos ni en los malos, nadie es bueno ni es malo y cuando caemos en estereotipos es cuando le quitamos la posibilidad a la gente de tener un pensamiento mayor, crítico. Y para mí el cine es pensamiento crítico, la vida es pensamiento crítico y mi función como cineasta es hacerlo prevalecer. Entonces no puedo andar juzgándome. Qué lindo que dices, qué lindo todo eso que dices, porque muchas veces caemos en ese paternalismo desde el cine. Otra de las cosas lindas de la película, aparte de la identidad y la pertenencia, el racismo, el clasismo, los lindos personajes paseños, la propia ciudad de la paz, es la figura del padre y lo has hablado en varias entrevistas y es ese padre ausente que atraviesa muchas familias y vos has dicho una frase que me ha gustado, es que América Latina está atravesada por la figura del padre ausente, como que las madres se ponen todo encima de la espalda y hay muchas familias que son lo que son porque la madre, porque la mujer tira del carro y no sabemos dónde está el padre, no sabemos si se ha ido, no sabemos si está farreando, no sabemos si los ha abandonado y el padre tiene una, dos, tres familias y el padre está a su bola y los hijos muchas veces tienen traumas que arrastran a lo largo de toda su vida porque el padre nunca estuvo y la película es esa búsqueda de esa figura paterna. háblame un poco de cómo has construido la película en torno a ese concepto de padre ausente y por qué crees que se da, por qué nosotros somos hombres, ¿eres padre? no, no, yo tampoco, pero sí somos hombres, no somos padres, pero también habla un poquito de esa masculinidad tóxica que ahora está de moda hablar, por qué somos como somos los hombres, por qué no podemos tener empatía y ponernos en el lugar de los hijos, de las compañeras, de las mujeres, de las hermanas, háblame un poquito de esa figura del padre ausente. Mira, yo desde que tengo conocimiento de chico, desde que voy a la escuela, creo que la mayoría de mis amigos en mi círculo todos éramos como teníamos padres ausentes, ¿no? La historia de mi familia materna, por ejemplo, no son generaciones infinitas intentando seguir el arro genealógico con padres ausentes. Entonces, yo no creo que es algo que nos atraviesa a todos en toda Latinoamérica y entre más viajo, más lo reconozco. Es súper duro, pero es que nosotros desde la llegada, digamos, de los españoles acá ha sido castigo, violaciones y se ha ido creando una nueva raza, los criollos, el mestizaje y vienen y no hay padres ausentes, o sea, no hay padres, hay padres de la patria. Padres de la patria, claro. Pomposamente y aquí estamos con uno ahí delante, un Avaroa, me imagino que Avaroa era también un padre ausente. Si habláramos con la familia de Avaroa, seguro que le podrían reclamar algo, si no están en el trabajo, también tiene que ver, también a veces para sacarles un poco la cara, la explotación laboral es muy jodida. Hay padres, hombres que tienen que estar 10, 20, 10, 15 horas laburando y luego llegan a la casa y no pueden ejercer de padre. A mí me gustaría preguntarle, Andrónico se llamaba, Andrónico Avaroa se llamaba el hijo de Avaroa, el que se hizo más famoso, igual tenía más, pero hay constancia que hay un Andrónico Avaroa. Seguramente Andrónico Avaroa le reclamaba al padre por qué no estaba mientras estaba luchando. Mira, hay de todo en la vida también, justamente, no hay que generalizar ni estereotipar, pero sí, estamos seguros que en la mayoría de los países latinoamericanos es muy fuerte la figura del padre ausente, la mujer luchadora, que crían y sacan adelante a familias. Justamente en este momento en la Cinemateca Boliviana hay un ciclo de la directora boliviana francesa Daniel Cayet. También están pasando Warmi, que es una de sus películas. Y el personaje Warmi es una mujer que cría a sus siete hijos sola. ¿Me entiendes? O sea, sigue, nosotros va cambiando la forma, pero seguimos hablando de lo mismo, seguimos hablando de lo mismo y vamos a seguir hablando de lo mismo. y el protagonista busca un padre y lo encuentra en un padre que es un sastre, un padre que no tiene un sastre y que no ha tenido familia. Así como el lustra busca la figura paterna, el sastre, un Alfredo Castro, un actor chileno espectacular, también busca ese hijo que nunca tuvo. Pero, ¿qué le pasa al personaje que necesita esa figura paterna? ¿Por qué necesitamos una figura paterna? Bueno, es que mira, para mí, esto es personal, ¿no? Para mí la película en sí no habla de necesitar un padre. Para mí la película habla de algo mayor, que es reconocerse a uno como sujeto independiente. Y uno para superar ciertos momentos y etapas en la vida tiene que recibir un golpe, tiene que luchar por algo importante y a veces las caídas son las que nos, no a veces, siempre, las caídas son las que nos hacen crecer. Entonces, para mí la película habla de eso, de qué está dispuesto a ser una persona para cumplir su deseo o para satisfacer un vacío o para reconocerse el quién eres, ¿me entendés? Con orgullo. Entonces, esto es lo que yo trabajo en todas mis películas y en mi primer cortometraje, en mi largometraje anterior y este mismo, ¿no? Que es ese momento clave en tu vida que uno recibe una bofetada que te termina de dejarte en claro el quién tú eres para el resto de tu vida. Hemos hablado de la fotografía, hemos hablado de los personajes, hemos hablado de los protagonistas de la ciudad de La Paz. La música es otro de los grandes aciertos de la película. La música está y no está, no es una banda sonora que apabulla. Está ahí, sutil, sutil, aparece un poquito, dice, presente, así, de manera humilde como es la película al final y termina con una hermosa canción de Canela Palacios, Zapa Zapita, ¿qué quieres? Zapa Zapita, solo solito, en quechua es Zapa Zapita, es solo solito, ¿qué quieres? ¿qué quieres? le pregunta al personaje, alustra, pero también nos pregunta a nosotros, a los espectadores detrás de la pantalla, Zapa Zapita, yo sé que ustedes también están solos, yo sé que ustedes también necesitan cariño, y pertenencia, identidad, amor, ¿qué quieres? ¿qué papel ha jugado la música? Qué hermoso, bueno, la de Canela Palacios, yo la escuché y dije, esta es la película, así nomás, a la primera, la escuché y dije, esta es la película, parece como si lo hubiera compuesto para la película, no hubo más palabras, directo, esto lo hizo para la película, no, ya estaba hecho, entonces eso fue hermoso, ¿no? como viste cuando se rompe la dimensión tiempo y espacio, ya la había hecho antes de, eso lo descubrí en el montaje recién, y la música compuesta la hace un amigo Wissam Ojeig, francés, libanés, y ahí nosotros conectamos con las trompetas, quisimos salir de la, no queríamos que tuviera música andina directa en la película porque, porque, yo siempre tuve mucho miedo de que, de que no quería, justamente, ni estereotipar nada, no quería imponer una mirada extranjera, no quería caer en la postal, entonces mi miedo para cuidar eso fue hacer una música no invasiva también, sutil, suave, que ayudara a conectar con el personaje, con una sensación de nostalgia, y eso se hizo con trompetas, son puros sonidos de trompetas, modificados en sintetizadores. Trompetas es el instrumento de lustra, que es el objeto de pertenencia, o sea, para mí, un objeto dorado, la trompeta, es lo que representa simbólicamente su deseo de pertenecer, que lo intenta a través del colegio, para mí todo tiene carga simbólica, el cementerio de autos, el de huesadero, para mí, es el personaje, el lugar de Martín, pero es el lugar que representa el abandono, su lugar de pertenencia es el lugar de los autos abandonados, ¿me entiendes? como en el fumigador lo fue el barco abandonado, ¿no? Personajes solitarios que se encuentran en lugares... Que construyen su propio lugar desde la soledad. Desde la soledad. Y la música buscó eso un poco. Y quiero hacer mención a algo que para mí es trascendental en la película, que es la composición de Alberto Villalpando, Los motetes profanos, interpretado por Coral Nova, dirigido por Ramiro Soriano, que es la música del teatro. La música que suena el teatro municipal. La escena del teatro. Que para mí eso es clave. Con el maestro Soriano, no, es un maestro con la orquesta y Villalpando. Y fue a ver la película el otro día y fue tan emocionante me lo encontré fuera del cine, fue increíble. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No hemos hablado, no, quiero que nos vayamos sin hablar del personaje que compone porque es un gran actor muy reconocido en el cine chileno y en la cinematografía latinoamericana que es Alfredo Castro. ¿Por qué elegiste a Castro que tiene un papel súper contenido, que se encariña del personaje? Hay una evolución, no hemos hablado, pero hay una buena película tiene que tener una evolución psicológica de los personajes, que los personajes vayan creciendo, que no sean planos y el Alfredo Castro interpreta el sastre y evoluciona la película. Pasa de ser un tipo duro a luego encariñarse, lo lleva al Teatro Municipal, lo lleva al Club La Paz. ¿Cómo fue el trabajo con Alfredo Castro? Aparte de lo que has dicho que fue el único con guión y todo eso, pero ¿cómo lo incorporaste? ¿Cómo pensaste de él? Mira, es que yo siempre quise trabajar con él porque yo soy fanático de la película Tony Manero. Ya, no, espectacular. Entonces, cuando yo vi Tony Manero, cuando estaba recién comenzando en esto del cine, yo dije algún día me voy a dar el gusto de hacer una película con él. Entonces, como las cosas se fueron dando, lo invité y aceptó, leyó el guión, fueron las primeras personas en sumarse a la película y en leer el guión. Así que estoy completamente agradecido de Alfredo en su generosidad de aceptar sumarse a esta película cuando no teníamos nada. ¿Cómo se sintió él en La Paz? ¿Y robar de noche? ¿Y robar en esos lugares? No, él le pone su energía, luchó un poco con la altura, pero bien, es que lo que pasa es que nosotros vinimos con Alfredo antes, esto por ahí nadie sabe, ¿no? Pero nosotros nos vinimos un año antes con Alfredo a filmar, a hacer un pequeño teaser bajo perfil ahí, entonces nos vinimos con Sergio Armstrong, con Franklin, con Alfredo Castro, nos tuvimos un testeo. Súper. Entonces cuando llegó el rodaje ya habíamos tenido una experiencia previa. Y sí, yo creo que Alfredo, la verdad, para mí es lindo que Alfredo viene a un poco a poner el rostro también del cine latinoamericano y que haga, que tenga una película en Bolivia me parece que es lindo para el cine latinoamericano. Por supuesto que también lo pudo haber interpretado increíblemente un actor acá, nacional, pero bueno, es una película, es cine, ¿viste? Y el cine también encontrar el equilibrio, yo creo, y me interesa a mí mucho como director, es hacer un cine de autor pero que tenga llegada. Y para encontrar ese punto de equilibrio a veces también hay que trabajar con actores y los actores son maravillosos y los actores naturales y los profesionales son maravillosos y que yo quería que pudieran convivir. Hablando de cine de autor con llegada y de llegar a un público masivo, me parece que la película va a ser muy deudora y va a depender mucho del boca a boca, está yendo mucha gente a la Cinemateca, al Multicine, al Cinesenter, al Multicine del Alto, está teniendo un recorrido bárbaro en Conchabamba, mandamos un gran saludo a Cocha, a la Yachta, está teniendo una recepción en Cochabamba, a pesar de ser una película muy paseña, pero es muy paseña y es muy universal. Cochabamba también ha ilustrado y en Cochabamba le está yendo genial Oruro, Sucre, Tarija, Santa Cruz, va a depender mucho del boca a boca. ¿Cómo imaginas el trayecto que le queda? Ha pasado por festivales, ha sido premiado en festivales de mucho prestigio, ¿qué viene para la película? Me hablabas el otro día que va a ir al Festival de Málaga en el sur de España que también tiene mucho prestigio y ese recorrido estás tú, Frankin, yendo a muchas presentaciones acá en la Cinemateca, en Multicine, ¿qué sueñas para la película? ¿Qué recorrido tiene todavía la película a nivel nacional y a nivel internacional? Mira, a nivel internacional hoy día me llegó la grilla de festivales y solo en noviembre estamos en 11 festivales alrededor del mundo. ¿11? ¿11 festivales? ¿En un mes? Sí. ¡Guau! Y en diciembre se nos viene un festival de los mis favoritos que va a ser un sueño de ir, uno que quede en una isla muy importante. ¿Lo puedo decir? ¿Me imaginamos cuál es? Ya, sí. ¿Ah? ¿De la revolución? Sí. En Argentina estamos en Mar del Plata. Ya. O sea, bueno, internacionalmente vamos a estar en Goa, en la India, estamos en China, en el Golden Roaster, o sea... En Málaga me hiciste, ahora que me dices La Habana... Sí, no, estamos en 11 festivales solo en noviembre y continúa. ¿Cómo recibe la gente ya ha pasado por muchos festivales y ha sido premiada? La gente fuera se queda alucinada con Frank King, con el personaje de Lustra, pero ¿qué te dice la gente extranjera de la película de La Paz? ¿Qué te dice? Lindo, lindo, la gente conecta, se conmueve. Los que conocen La Paz se identifican aún más y los que no la conocen dicen ¡Wow! No conocí esta ciudad, es increíble. Quiero ir. Quiero ir. Te deberían nombrar embajador. Sí. ¿Sabes qué? En todas las funciones internacionales que hemos estado presentes siempre llega un boliviano también. Ya. Increíble, en cualquier país. Siempre llega un boliviano y la gente se emociona a las lágrimas. Ya. Sí. ¿Y el recorrido nacional acá? Lo que yo espero es que la gente vaya a la sala, que se genere el boca en boca. Es difícil dar a conocer a veces el cine nacional, pero yo creo que esta película es para que se quede un tiempo, es para que la vean porque por más que ocurra La Paz y tenemos un personaje icónico como un oficio, como un lustracalzado, la película habla de temas universales y la película genera identificación así internacionalmente, también lo va a generar acá. ¿No? Es una película para todo público y es una película que espero que en un futuro sea parte de la historia del cine boliviano. Es ya, es ya. Y queda ahí la historia. Así como yo soy fanático de clásicos del cine boliviano, me gustaría que esta algún día también lo fuera. No, yo estoy seguro que sí, vinco. Te agradezco mucho. No te he preguntado, te pregunté el otro día, no sé si lo puedes decir o no, pero tu tercera película, ¿ya sabes por dónde va a ir? Sí. ¿Vas a ser acá en Bolivia? Sí, acá en Bolivia. O sea, que te has enamorado hasta arriba. Porque para que la tercera sea en Bolivia es que el enamoramiento no ha sido ficción. Se viene un próximo largometraje acá en Bolivia, también en el departamento de La Paz, pero nos vamos a salir un poquito. Comienza en la ciudad y terminamos al interior metido en pelechuco. Guau, un arroz muy bien. Ya, espectacular. Ya, vinco, te agradezco mucho esta hora que hemos tenido acá. Esto ha sido en La Baroa, el primer capítulo de entrevistas para latidos. Vamos a estar todas las semanas aquí en La Baroa, sentados, mientras pasan los lustrabotas que han visto ustedes, pasan los perros callejeros. En un principio la película iba a ser sobre los perros callejeros. Un documental me tele. Yo cuando subo al alto y me voy a Villa Ingenio a ver el fútbol, al Always, me da miedo, paso a paso donde te deja el minibus, donde te deja la línea azul, hay bandadas de 15, 20 perros, jaurías, y digo yo, esto es una película, qué National Geographic, ni carajo. Hay una película, todavía no está hecha la película sobre los perros callejeros. Tenemos más de un millón de perros callejeros. Hay que hacer la versión de una película, te recomiendo una que se llama Straight Dogs, Elizabeth, de una amiga mía. de Corea. Ya, que esos perros callejeros, perros callejeros. Sí, en Turquía. En Turquía, en Turquía, es una locura también los perros callejeros. Ya, ya, está pendiente, está pendiente. Vinko, te agradezco mucho, vamos yendo. Tienes que ir, tienes que ir para Miraflores, ¿no? Hermanito, sí. Oye, te agradezco mucho, placer total. Y ha estado muy lindo, te felicitamos y vayan a ver el adondo de perros. Aquí está el men de la papa, muy querido por los lustras y de verdad, yo he escrito este miércoles en La Razón una reseña de la película. Se llama En el nombre del hijo mi reseña y ahí digo que esta película forma parte ya de la historia del cine. Es un peliculón, es un peliculón, es un peliculón y lo ha hecho este cuate, compañero, hermano, chileno, boliviano, como yo ya y que va a traer muchas cosas lindas para el cine boliviano. Nos vemos en la siguiente. Esto ha sido El Lavaroa. Nos vamos. ¿En qué curso me dijiste que estabas, Martín? Segundo de secundaria. ¿Y cómo ha estado, caballero? Bien, aquí estoy peleando con este bandido. Un pájaro negro me saluda. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? No quiero que se entere que están viviendo aquí. Bajo la ley yo tendría que volver a ingresar a Martín a un centro de acogida. Usted lo estaría cuidando hasta que yo la encuentre en un nuevo hogar. ¿Cuánto tiempo trabajo mi mamá en la sastrería? Varios años. Esa familia era bien fregada. Me gustaría tener un perro como el suyo. ¿Por qué no adoptas un perro de la calle? Vaya, 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 vaya. Es ahorro, nunca. ¿Caballero le pasa algo? Hace unos días tuve un sueño. Soñé que me lo robaban. Yo voy a soñar con mi madre. Yo lo voy a ayudar. ¿Y por qué tendría que confiar en vos? ¿Su relación con el menor? Ninguno. ¿Usted alguna vez pensó en tener familia? Sí. No le obedecen a nadie, mira. Hace lo que quiere. ¿Sabes cuánto está pidiendo la recompensa? ¿Tú estás loco? Una sonrisita, por favor. Ahora estás viendo Latidos. 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 Latidos.